Oye, ready when you're ready now A continuación, la función Time to cross the fire now Oye, let me know when you're ready Cross fire Take it a little higher now Con el rey Del electro latino Time to cross the fire now Magana Lady Oye De mi mente no te puedo despegar El médico Me pones loco cuando te veo melear Con falla De tu estilo, tu figura y tu design Ha Cuando lo mueves tú de lado a lado Me tienes más y más enloquecido Y ahora sí quiero que seamos tú y yo Tú y yo Tú y yo Así que por favor acércate a mí No me vayas No doy más cuando tú me miras así Esta noche mi preciosa somos tú Tú y yo Tú y yo Tú y yo So baby De mi mente no te puedo despegar Me pones loco cuando te veo melear De tu estilo, tu figura y tu design Vamos So baby Ya estoy que no me puedo controlar Me pones loco cuando te veo melear Me pones loco cuando te veo melear What a bump it, what a bump it, what a grind Oh Es que si te vas Me muero Tú fuiste mía Yo fui el primero Si dices ven Yo vengo Y es que a pesar de todo te quiero Fuego, fuego, fuego Llámenlo bumero El pati se prende la gata en celo Ronco en hielo hasta que el arsino Uh, 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 all my ladies losing control Uh, 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 Cuba, España y Puerto Rico Magán Uh, 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 Venezuela siente calor Oye Uh, 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 Dominica